8. A través del músculo púbococigio o el constrictor de la vagina y de otros ubicados a su alrededor. El origen de la palabra es del dialecto pato y socreole. Cocomordan significa vagina que muerde. El músculo constrictor vaginal permite un grado de estimulación sexual diferente al que el hombre acostumbrado. El púbococigio se ubica alrededor de la vagina y con su contracción causa una excitación ideal. Antes de continuar asegúrate en suscribirte a este canal de Regelof para más videos comencemos. Beneficios. La técnica del Cocomordan no solo genera placer sexual. Al practicarla se fortalece en los músculos de la vagina y es recomendada por ginecólogos y sexólogos terapeutas, ya que trata y previene la incontinencia urinaria y el prolapso. Para perfeccionar habilidad, la mujer debe contraer su vagina, apretando, como si estuviera deteniendo la orina, luego cuenta hasta 10 segundos y suelta. Este tipo de ejercicio se puede practicar en cualquier momento, mientras te bañas, mientras ves una película, mientras haces fila o en el trabajo. Origen. El origen de la palabra es del dialecto pato y su creole. Cocomordan que significa vagina que muerde. El término Cocomordan es utilizado fundamentalmente en las naciones del área del Caribe, mientras que en otros países, como Venezuela, se le conoce como cangrejera. Además, las haitianas son mundialmente famosas por ser las maestras en este delirante arte de contraer la vagina. Pero eso no quiere decir que sean las únicas que lo puedan hacer. Es una práctica que puede aprender cualquier mujer. Ejercicio de Keyyal para trabajar músculos vaginales. Primero debes identificar cuáles son estos músculos. Para poder reconocerlos, cuando vayas a orinar, voluntariamente detienes el chorro de la orina. Tienes que identificar cuáles músculos estás contrayendo. Estos son los mismos músculos que debes contraer durante el coito. Luego que puedas identificar y contraer voluntariamente los músculos de la vagina, pasas a desarrollarlos, ejercitarlos, contraes la vagina fuertemente, cuentas hasta 10 y luego relajas los músculos de la vagina. Vuelves a hacer el mismo ejercicio, contraer fuerte, contar del 1 al 10 y relajar estos músculos. Los ejercicios de Keyyal tienen la ventaja de que puedes hacerlos mientras estás sola, o si estás acompañada, mientras estás trabajando o si estás descansando. Nadie se da cuenta de que te estás ejercitando. Los ejercicios de Keyyal están indicados para prevenir y tratar la incontinencia urinaria. Mientras realizan los ejercicios, algunas mujeres puedes experimentar placer sexual. Se ha demostrado que el realizar estos ejercicios durante el coito puede aumentar el deseo sexual en ambos miembros de la pared. La vagina es un tejido frágil rodeado por músculos fuertes. Estos músculos, con el paso del tiempo o con los partos vaginales, pueden debilitarse. Es importante reconocer que la vagina es un músculo y como tal hay que ejercitar. Los músculos que no se ejercitan se atrofian. El conocimiento no pesa y cualquier mujer puede aprender esta técnica. Los resultados son satisfactorios. Algunos pueden creer que son cosas innecesarias en el sexo, o que son leyendas populares. Pero está clínicamente comprobado y no solo, las negras, lo pueden hacer. Toda mujer sobre la faz de la tierra es capaz de hacer un excitante cocomonda. Hasta aquí el video de hoy. Asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.